Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a un nuevo encuentro con ética y valores del grado primero. Sean bienvenidos a este maravilloso encuentro que vamos a tener el día de hoy donde nos vamos a divertir muchísimo y también vamos a aprender algo muy 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 importante para todos. Así que te invito a que te coloques muy cómodo, a que te puedas preparar y a que puedas estar súper listo para todo lo que hoy vamos a hacer en ética y valores del grado primero. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que será, a ver, ¿será de la comida? ¿Será de los animales? ¿Será de colores? ¿Dibujos? Bueno, hoy, ah sí, ya sé, hoy vamos a hablar de la familia y no solamente de la familia, sino que vamos a ver esos valores que se construyen en la familia. ¿Cómo? Sí, vamos a ver cuáles son esos valores que se pueden construir en la familia y que nos enseña la familia. Podemos ver o podemos recordar que hace muchas clases, hace varias clases hablábamos acerca de la familia y aprendíamos de que la familia fue creada por quién. Sí, la familia fue creada por papito Dios. Él creó la familia, creó a nuestro papá, creó a nuestra mamá, creó a nuestros hermanos, a nuestros abuelitos, a nuestros primos, a toda nuestra familia la ha creado Dios. A nosotros también nos creó. Entonces, la familia fue creada por Dios y aprendíamos también de que gracias a la familia amábamos a otras personas y nos amaban también. Ahora, hoy estamos comprendiendo o estamos viendo que en la familia hay valores. En la familia hay valores. También en la familia se nos enseñan esos valores importantes. Sí, y esos valores importantes importantes que nos enseña la familia puede ser el respeto, la honestidad, el amor y por ejemplo, el respeto en obedecer a nuestros padres, en no faltarles el respeto, en obedecerlos. También la familia nos enseña a amar, es decir, amar a nuestros familiares, a nuestros hermanos, no pelear con nuestros hermanos, sino estar en unidad. Entonces, vemos que las familias son muy importantes para nuestra vida porque es uno, que nos enseñan a amarnos, a respetarnos y a no tratar mal a las demás personas. Entonces, ¿cuáles crees tú que son esos valores que nos enseña la familia? Sí, como lo hemos estado viendo, el amor, el respeto y la tolerancia. Además, recuerda que nosotros como niños debemos de respetar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque ellos nos dicen las cosas para que nosotros podamos ser niños muy, muy, muy buenos. Por ejemplo, nos enseñan a no decir malas palabras, nos enseñan a no gritar, a no pelear en la casa, todos así. Y ellos nos enseñan esos valores que son muy importantes para poder ser niños muy obedientes y poder ser niños que podamos poner muy feliz a papá, a mamá, a nuestros abuelitos o a todas las personas que estén a nuestro alrededor. ¿Sabes por qué? Porque en la familia se nos enseñan todos estos valores, el amor, el respeto, la tolerancia y a compartir. Sobre todo también a compartir, nos enseña mucho la familia, porque con la familia convivimos mucho, es decir, estamos mucho tiempo en este lugar, en la casa. Y en la casa, con nuestra familia, podemos aprender todos estos valores que nos enseñan para que así cuando nosotros vamos a la calle podamos ser muy buenas personas y podamos ayudar a los demás. Pero eso nos los enseñan aquí en nuestra casa. Qué divertido, ¿verdad? Que aquí en nuestra casa se nos enseñen muchos valores. Es decir, que gracias a Dios por la familia que son muy, muy, muy importante. Ahora, hay algo muy importante. Cuando estamos en la familia o convivimos aquí con todas nuestras familias, hay algo muy importante. Todos los miembros de mi familia tienen una personalidad diferente. ¿Cómo será eso? Sí, en nuestra personalidad diferente es que cada miembro de mi familia, es decir, mi papá, es diferente a mi mamá. Mi mamá es diferente a mis hermanos y mis hermanos son muy diferentes a mis abuelitos y a mis primos y a mis tíos. Esto quiere decir que algunos miembros de mi familia tienen una personalidad que son muy bravos y pelean. O hay otros miembros de mi familia que son muy felices, que siempre tienen una sonrisa. Hay otros miembros de mi familia que son muy callados. Hay otros que les gusta hablar muchísimo. Hay unos que les gusta gritar. Hay otros que les gusta hacer silencio. Hay unos que les gusta reír, pero hay unos que les gusta estar serio. Y bueno, hay muchas personalidades en mi familia. Por ejemplo, yo también tengo una personalidad diferente. Puede ser que yo sea muy callado, que casi no me gusta hablar. Y eso no está mal porque todas las personas tienen una personalidad diferente. Por ejemplo, ¿cuál sería tu personalidad? A lo mejor te gusta hablar mucho o te gusta hablar poco. Te gusta compartir. ¿Sí? Entonces, todas las personas tienen una personalidad diferente. Y sabes, eso es bonito porque eso hace que cada persona sea diferente a otra. Pero, a ver, ¿será que hay personas que tienen una personalidad bonita? Sí, pero también hay personas que tienen una personalidad. Es decir, son personas que a veces hacen cosas malas. Y por eso tenemos que cuidarnos mucho. Por ejemplo, a veces en las calles hay personas que les quitan sus cosas a otras. Por ejemplo, puede ser que yo vaya por la calle y lleve mi libro y otra persona me lo quite, me lo robe. Y eso está muy mal. Esa persona tiene una personalidad que le gusta coger las cosas de otras personas y llevárselas. Entonces, podemos ver que todos, todos, todos tenemos una personalidad diferente. Pero, lo bonito de todo es que como hablábamos al principio de la familia, lo importante es entendernos todos y vivir felices. Porque eso es lo que papito Dios quiere para todos, que podamos vivir felices. Que no importa que tú tengas una personalidad y yo tenga otra. Y recuerda que personalidad es lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, también a mí me gusta mucho el color verde, también me gusta el color azul, me gusta mucho el helado de chocolate, me gusta colorear mucho. Sí, entonces cada persona tiene una personalidad diferente. Es decir, hace muchas cosas diferentes a otras personas, pero eso nos hace ser mucho más amigos y amarnos muchísimo más. Así que recuerda, la familia, número uno, la familia es importante porque Dios la creó. Es muy importante porque Dios la creó. Y todas las personas tenemos una personalidad diferente. Por eso todos debemos de amarnos y respetarnos, porque eso es lo más importante. Así que amiguito, espero que en esta mañana hayas podido aprender de que Dios ha creado la familia, de que es muy importante la familia, de que hay muchos valores que aprender en la familia, sobre todo amarnos y a respetarnos. Y también que podemos ver que todas las personas tienen una personalidad diferente. Pero lo más bonito de todo es que Dios nos ha mandado a todos amarnos y a estar juntos. Así que hoy tenemos un gran reto para toda esta semana. ¿Y cuál crees tú que será el gran reto? ¿Cuál puede ser ese reto? Sí, sabes que en una hoja vas a hacer con la Teacher Muffer, en una hoja vas a escribir cuáles son esos valores que tu familia te puede enseñar. Puede ser el respeto, el amor y la tolerancia. No sé cuáles son esos valores que tu familia te enseña, pero sí sé que son muy, 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 muy importantes esos valores. Así que, ¿qué te parece si con la Teacher Muffer en una hoja escriben algunos de esos valores que tu familia te puede enseñar? Y también puedes hacer un dibujo de tu familia en la parte de abajo donde puedas escribir tus valores y lo puedes colorear y te va a quedar muy lindo. Así que nos vemos en una nueva oportunidad de Ética y Valores del Grado Primero. Recuerda, la familia es muy, muy, muy importante y nos enseña valores maravillosos. Así que, ¡bye! ¡Gracias!